Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Nuevo Carra TV. Aquí estamos para hablar un poco de este hombre, de Somoza, de Leandro Somoza, que está con los pelos de punta. Miren que no le quedan muchos, pero está realmente enojado. La verdad es que Leo Medecú siempre con su ingenio nos pone, pega el portazo y con un reloj de arena. Mira, si acaba el tiempo para traer refuerzos, yo les diría a los hinchas de Central que hay una demora muy grande con el tema refuerzos. A ver, Central fue último en el campeonato anterior, es decir, que necesita más que el resto de refuerzos. Porque, claro, cuando uno consulta qué pasa con los refuerzos de Central, qué pasa con los refuerzos de Newell's, de los equipos que habitualmente hablamos en la ciudad de Rosario, desde hace mucho tiempo, te dicen y es difícil sacarlo del 30 de junio, termina. Primero quiero decirles algo, ya futbolistas argentinos agremiados les avisó a los clubes que los futbolistas que quedan libres el 30 de junio no tienen que esperar hasta el 30 de junio. Están en libertad de acción. ¿Para qué? Para que los contrate cualquier club, vayan a entrenar y se puedan poner a disposición en las primeras fechas. Si no hasta después del 30 de junio, tenés que esperar hasta la fecha 5. Irrisorio, como pasa en la Argentina y como pasa en nuestro fútbol, podría haber sido, naturalmente, que pase eso. La AFA extrañamente se dio cuenta de esta situación y corrigió, dijo, con futbolistas argentinos agremiados, dijeron, tienen que contratarlos ahora, cuando quieran, están en libertad de acción los que se les vence el contrato del 30 de junio, no hay que esperar. Entonces, eso de que hay que esperar el 30 de junio, verso, verso. Para todos los dirigentes de todos los clubes que dicen eso, verso. Muchachos, apréndanse otro speech, porque generalmente los periodistas averiguamos, no solo llamando a dirigentes, allegados, representantes y demás, sino también tenemos otras vías informativas. No nos quedamos con una cosa. Eso aclarado por un tema. Segunda instancia, Somoza está que arde, como está su cara roja, furiosa, no es un problema de pantalla esto, es que Somoza le sube la presión, porque no tiene los refuerzos. Y pensó en las últimas horas, yo les diría que masticó mucha bronca, y también masticó la decisión de pegar un portazo. Somoza está caliente como una pava. Está muy caliente Somoza, porque él hizo una lista de 38 futbolistas, ni uno más, ni uno menos, 38, y todavía no trajeron uno a los dirigentes de central. Todavía no le dieron un solo gusto a Somoza. Es como cuando llevas a un pibe al shopping, y te pide un helado y le decís después, espera que vas al pelotero. Cuando pasas por el pelotero le decís, aguantá que vas a entrar al cine. Cuando va a la boletería del cine le decís, pero esperá, si todavía no comiste la cajita feliz. Y cuando va a la cajita feliz, esperá, che, querés todo vos. ¿Qué querés? Una, otra, lo están volviendo loco. Le están dando una vuelta a Somosita, que es un hombre de carácter, es un hombre de pocas pulgas, y está no empezando a calentarse, está caliente, y en el modo que está Somoza, y es peligroso, es peligroso porque está a un metro y medio de la puerta, de pegar un portazo, de volar, de irse, y dejarle a los dirigentes un terrible quilombo que pueda generarse, porque algunos que no les gusta Somoza, que llevan poquitos meses, al frente del equipo, me dirán que no les gusta la forma, y que es lo mejor para el mundo central, yo les diría que lo mejor para el mundo central, es que lleguen refuerzos, y que dejen trabajar a Somoza con una idea clara, Somoza, como cualquier entrenador que llega, después de un fracaso, como fue el Kili González, bueno, hereda a futbolistas, hereda a forma física, hereda a carácter, hereda a dueños de vestuario, Somoza ya ese trabajo sucio lo hizo, lo limpió, ya no está Betio, ya no está Rubén por decisión propia, y ya no están los futbolistas que él no iba a tener en cuenta, ahora, cuando pidió a sus jugadores, y le están poniendo el freno, el de pie, el de mano, le ponen uno en la loma de burro, le ponen tachitas para que se pinche alguna rueda, lo están frenando a Somoza, y está a punto de explotar, así rabioso, furioso, con esa cara que le está a punto de explotar de lo rojo, así está Somoza, créanme que así está el técnico de central, pidió a Cauteruccio, no se puede, apareció San Lorenzo, parece que se queda en el Locibi, pide a Méndez al 5 de talleres, pero hace un mes que la negociación la encabeza Dipolín, el presidente que conoce a un empresario que está en Rosario, pero que además tiene vínculo en Córdoba, es un lío, hay que traer los jugadores que pide el técnico, a ver, yo entiendo que central tiene una billetera flaca, que el presupuesto de un millón y medio de dólares es casi irrisorio, para el fútbol argentino, para el fútbol en sí, pero hay que tener un poco de ingeniería, si vos no podés con Cauteruccio, y bueno, anda a buscar uno que sea más o menos apetecible, ahora está en plena negociación con Torres, el delantero de Sarmiento, que es un buen delantero, es potente, hasta le puede venir bien a central, ahora, es todo lento, es todo lento, a mí me dicen que Dipolina, hace un mes que está con la negociación de Méndez, la verdad, es que central se tendría que organizar, y poner a alguien idóneo para cerrar una gestión, el mono gordillo, a mí me cuentan que es el que está encabezando, la negociación por Ávila, por el de Boca, que ya jugó en central, el primer llamado, igual les digo, el abanico lo abre Somoza, porque lo llama Riquelme, Somoza llamó a Riquelme, y le dijo, necesito a Ávila, y algún otro jugador más pidió, pero necesitaba a Ávila, Riquelme dijo, está el ok, va Ávila para allá, ahora, hay que ponerse de acuerdo entre los clubes, el mono gordillo empezó con ese contacto, pero, este, Ávila ya tendría que estar en Rosario, entrenando con central, pese a que conoce el club y demás, bueno, parece que se puede dar lo de Paul, del arquero chileno, que es el arquero de la selección de Chile, aunque central tiene tiempo hasta el jueves, anoten esto, hasta el jueves, 2 de junio, central tiene tiempo, si hasta allí, no contrata al arquero chileno, este, hay una cláusula automática, que le renueva el contrato con Everton de Chile, es decir, que central tiene algo más de 72 horas, con las condiciones que habitualmente negocia central, y en los tiempos, que habitualmente negocia central, parece imposible, que 72 horas le alcancen, para llamar a un arquero, y traerlo a la ciudad de Rosario, ahora ustedes me dicen, casi, este, burocrático el trámite que tiene que hacer, pero bueno, este, evidentemente, hay algo que a Somoza, lo está irritando mucho, yo creo que ya pasó, el tiempo de, el futuro, lo está, o lo estaría irritando, es el presente, y Somoza está, enloquecido, porque no tiene refuerzos, no tiene al 6 que pidió, no tiene al 5 que pidió, no tiene al 9 que pidió, no tiene al 4 que fue a buscar, no tiene al arquero que quiere, no tiene al 3 que se ilusionó, no tiene al volante de juego que quería tener, no tiene nada Somoza, tiene los 11, que jugaron con Sol de Mayo, por Copa Argentina, que no le pudieron ganar a ese equipo, de Sol de Mayo, que tuvieron que forzar los penales, y tiene al 11 que perdió con Arsenal en un amistoso, jugando feíto, entonces, claro que está preocupado Somoza, y claro que está enojado, porque no le llevan los refuerzos a central, entonces, este hombre, ojo con Somoza las próximas horas, yo sé lo que les digo, este reloj de arena se está agotando, Di Polina, usted que encabeza la negociación con el 5 de Talleres, acelere porque va a tener que traer un entrenador a central también, el mono gordillo con quien yo fui muy crítico, en muchísimos mercados de pases, muy crítico, extremadamente crítico si quieren, bueno, sigue teniendo falencias, claro, evidentemente las tiene, ahora, voy a salvaguardar una cosa del mono gordillo, que central puede tener poca logística, como evidentemente tiene, pero tampoco tiene billetera, entonces, tampoco se generaron evidentemente recursos, para ir a buscar a futbolistas de valía, el hincha de central que esperaba, un mercado de pases potente, porque el equipo había salido último, y hay elecciones en octubre, bueno, evidentemente, las cartas están echadas, este hombre, está que trina, está que vuela, nadie lo para, está muy molesto Somoza, muy molesto Somoza, y yo no descarto el portazo de Somoza, usted me dirá, hincha de central, que están a siete días, seis días, de arrancar el campeonato, no hay refuerzo, central no los tiene, y Somoza está que arde, Somoza está, casi como un pollo hervido, está que no puede más, se sale de la vaina, yo creo que si no pega un portazo, se pone guantes de box, y el primero que se sube al ring, lo tumba, porque este hombre está, muy caliente, y es un tipo de poco carácter, o es un tipo de carácter, fuerte, no lo torena Somoza, no le muestran la banderita roja, no le muestran la lonita roja, porque va a ir como un toro, a llevarse todo puesto, yo sé que lo que les digo, y si no central, no solo tendrá que buscar refuerzos, tendrá que buscar entrenador, porque este hombre, ya empezó a pensar, que hay algunas negociaciones, que a propósito, algunos no las cierran, interprétenlo como ustedes quieran, pero este hombre está caliente de verdad, bueno, se va un nuevo Carra TV, yo creo que en las próximas horas, va a haber novedades, yo creo que los dirigentes, escucharon el grito en el cielo, que puso Somoza, un grito de guerra, es un espartano, que le han quitado, una espada, o le han quitado su techo, y está a punto de hacer cualquier cosa, por recuperar, entre otras cosas, su dignidad, bueno, este, ojo con Somoza, las próximas horas en el mundo central, se va un nuevo Carra TV, este, los voy a esperar en las próximas horas, tenemos mucho armado, Leo MDQ, casi que ya está entre nosotros, otra vez físicamente, pero, laburó a distancia, como siempre, es un crack, un verdadero fenómeno, este, y estamos pensando, lógicamente, en algunos capítulos más, que se ven en las próximas horas, estén atentos, estén atentos, porque se vienen algunos capítulos, espectaculares, bueno, los dejo, un nuevo Carra TV se va, suscríbanse, Carra TV, no se cobra nada, YouTube no le va a cobrar absolutamente nada, y nos ayudan a nosotros a seguir creciendo, lo espero en un próximo Carra TV, que la pasen bien.